de acuerdo y con ello pues si podemos desactivar porque por ahora no lo necesito más exactamente de este tipo de estatuas lo que más valor tiene son estos accesorios que nos permiten emitir luz cuando estamos bajo el agua y que lo podemos combinar con otros elementos como sería el equipo de buceo, voy a guardar por ese motivo uno de ellos pero el resto los venderíamos y vale un oro con algo cada uno de ellos he puesto aquí una puerta para que los desplazamientos hacia la derecha sean un poco más cómodos pero a la vez pone un poco en peligro a nuestra amiga ladríada y la gorra robótica pues no tiene mucho que mostrar así que simplemente fuera, fuera, fuera fuera, 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 fuera vale entonces la segunda parte de esto son las estatuas que no tenemos que matar a las criaturas de su interior, esto quiere decir que tenemos que hacer una pequeña variante en el diseño tampoco es muy diferente es muy parecida realmente pero por ejemplo sí, así mismo y con esto quitamos esto la variante sería que en lugar de poner lava en la zona de las estatuas tenemos que poner por ejemplo plataformas como siempre hay 50.000 diseños que podéis hacer diferentes que van a funcionar sí o sí siempre y cuando sigáis un poco lo que es la base de el diseño o lo que es la colocación de las estatuas y el cableado así y por aquí esto sí vale con lo cual os invito a que experimentéis con ello y probéis que es lo más óptimo en este caso tenía que haber hecho un poco más largo para dejar un espacio para más criaturas ya que aún tengo otra estatua más para conejitos vamos a hacerlo así realmente tampoco hace falta que todo esto sea plataforma esa es una variación por ejemplo bastante obvia y es que podemos poner bloques sólidos en una parte de estas del suelo de modo que nosotros tenemos que entrar y después el resto da igual como esté incluso tengo ahora mismo la duda de si se van a despeñar los capullos buscando la libertad o no de modo que vamos a experimentarlo pero podrían ocurrir ambas cosas que se piren o que no se piren la cuestión es que para esta variante no queremos que muera sino que más bien queremos recogerlos con la red de pesca no no bajan plataformas así que sin problema entonces lo único que tenemos que hacer es ponerlos por aquí e ir recogiéndolos si el diseño es más pequeño teniendo solo por ejemplo tres estatuas pues solo con quedarte así ya puedes estar continuamente recogiéndolos aún teniendo cinco ya estamos viendo que por cómo se comportan poniéndonos en el punto adecuado también vienen hacia ti y los recoges pero poniendo tres no tienes que preocuparte ni porque se vayan a mover entonces puedes dejar el clic pulsado irte a hacer lo que sea luego dejas pulsado en el ratón con cualquier cosa que puedas tomar alguna cinta adhesiva o simplemente un palillo lo que tengas y con esto pues estás recogiendo un montón de criaturas de modo que anteriormente lo que había que hacer con los pececillos inicialmente se podían vender de forma directa y tenían buen precio después lo modificaron de modo que tenían menor precio y teníamos que hacer peceras para venderlas pero en esta versión de nuevo vuelven a tener un buen valor entonces ya veis que solo con lo que he estado que han sido 20 segundos 30 como mucho ya hemos sacado por aquí casi 9 oros y por aquí casi 4 lo que no sé ahora mismo si la variante de la pecera vale más o no pero bueno sería exactamente tal que así y con dos pececillos entonces el experimento es muy fácil simplemente hacemos así dos peces valen 15 de plata mientras que la pecera vale 20 de plata entonces es un poquito mejor antes eran dos peces creo igual me equivoco no sé ahora mismo me sonaban que eran dos peces antes pues con más motivo entonces siendo uno igual me equivoco puede ser que me equivoque es bastante probable que lo recuerde incorrectamente pero bueno uno sería 7.50 en comparación a en este caso 20 con lo cual y esto vale solo 4 de cobre así que sí merecen mucho la pena y como además podemos apilar ahora mismo un montón y arena no cuesta nada conseguirla para hacer frascos y llenarlos con agua pues hacemos así hacemos así y con esto vendemos aquí y nos sacamos 20 oros y 3 oros por aquí y en el caso de los conejitos también hay diferentes variantes pero creo que realmente venderlos de forma directa sería lo más óptimo yo creo que sí así que los podríamos vender los podríamos soltar si no wey conejitos para todos felicidad alegría wey conejitos a casco porro vamos libertad para todos sed libres ahora se ponen ahí a procrear sería gracioso pero no no lo hacen en este juego así que por 4 oros no los voy a vender hombre voy a dejarlos libres que es mucho más agradable wey ejército de conejos ejército de conejos entonces ya veis que es muy efectivo y obviamente lo utilizaré de vez en cuando para poder permitirme hacer reforjas porque si no el cabroncete del goblin te sablea que da gusto te deja sin un duro en un momento y tú solo querías modificar un accesorio entonces tema zanjado solo voy a colocar por aquí estos bloquecitos y han dejado por aquí una lente la guardamos así vale correcto sí todo en orden entonces que más cosas tenemos que hacer en principio una cosa que tendríamos pendiente es que mientras exploraba estas zonas que ya había visitado anteriormente como he comentado en el episodio anterior utilizando pociones de spelunker y demás aparte de los aumentos de vida he encontrado varios cofres que se deberían ver a simple vista así no los he recogido el contenido de los mismos porque al fin y al cabo como he encontrado bastantes de golpe he preferido dejarlo así reservado y lo recojo ahora durante el episodio de vez en cuando cuando encuentro un cofre digamos dorado por ejemplo o de los que he encontrado más veces sí que los recojo si veo que en el interior tienen pues cosas típicas por ejemplo pistolas de bengala he encontrado 50.000 pero en estos casos pues al ser un poquito más inusual respecto a esta partida lo he dejado reservado y aquí tenemos por ejemplo patines sobre hielo que me vienen genial por cierto voy a recolocarme por supuesto el pico y no me acordaba pero sí también teníamos una estatua de conejo vale de hecho vamos a sacar una cosa como tengo pociones de sobra vamos a hacer así e incluso así que se va a ver mucho mejor así que lo haremos de esta forma y de paso pues igual me he dejado algo sin recoger y lo vemos por aquí tenemos el boomerang de hielo así como un par de pociones nada especialmente destacable luego por aquí no ha quedado aparentemente nada más revisado obviamente sí que hay más camino pero en cuanto a cosas pendientes de recoger ¿no? y esta es la bajada que estaba haciendo hacia el infierno no quería tampoco avanzar demasiado por si veíamos algo especial en el camino para que se viera dentro del episodio pero realmente a estas alturas yo creo que ya de lo previo al hard mode hemos visto la mayoría sin problema que me paso que me paso de largo bájate bájate un momento bájate un momento eh sí aquí también hemos dejado un cofre de hielo entonces es probable que sí que siga avanzando un poco más con ese tema poquito a poco porque dentro de poco tendremos que ir al infierno ahí tenemos una alga en este caso y por aquí tenemos la máquina de hielo y otro boomerang de este tipo nos lo llevamos todos siempre y cuando tengamos espacio incluyendo esto que vale algo de dinero aunque bien en este caso ya después de haber hecho esas fábricas y demás el dinero no va a ser para nada un problema a partir de ahora más que nada es una molestia el tener que fabricarlo como tal pero por lo demás es solo eso una pequeña pérdida de tiempo y ya está un pequeño tropiezo en el camino hacia la victoria vamos rapidito que me tengo que pirar no te pongas de por medio que no soy inmune al ahogamiento y de hecho como en esta versión ahora mismo el agua fría te ralentiza bastante quieras que no te pone en un riesgo importante como te descuides un poco te puedes morir ahogado perfectamente entonces con esto creo que solo me quedaba este cofre ahora echaremos un vistazo al mapa pero en principio creo que sí que este es el último que me faltaba por revisar creo que debería hacerme vagoneta de hierro ya que tengo materiales como para hacerlo pues sería lo suyo mira por aquí teníamos otro aumento de vida lo voy a recoger a pesar de que ya no tengo uso para ello más allá de hacer más faroles y por aquí parece que hay camino incluso lo importante realmente que quería era simplemente el patín o los patines porque los vamos a utilizar con las botas a continuación para hacer la otra versión superior esto lo tiramos fuera y lo demás está correcto de hecho si hago así podemos guardar un montón de pociones de golpe y hacemos bastante espacio y pociones de estas no tengo guardadas aparentemente no y de cazador tampoco que raro lo que no me gusta mucho de esto de cuidado con la medusa realmente las medusas cuando ya sabes lo que hacen no son tan peligrosas el mayor peligro es que justo estés saltando y te dejen petrificado y que hagas empicado y mueras porque recibes más daño pero si las atacas continuamente realmente no tienen mucho riesgo es más una cuestión de eso de que estés saltando no las veas y entonces te pillan vale me han soltado otro medidor de profundidad me salen por las orejas y con esto sí todo revisado recogemos fuera ahora sí y fuera vale pues vistacito rápido pero yo creo que esto es todo ahí tenemos una estatua ¿cuál es? ah simplemente el girasol no me sirve para nada y cofrecito cofrecito yo creo que sí que tengo todos de modo que podríamos continuar entonces aquí tenemos otra de las cosas pendientes que tampoco esperaba encontrar después de tanto tiempo que hemos pasado en esta partida sin encontrar el bioma de setas brillantes pensaba que tendríamos que buscar un poquito más pero en este caso ni siquiera estaba buscándolo estaba revisando esta parte de aquí en busca de aumentos de vida y vi que teníamos ahí ese bioma así que iremos a echar un vistazo y con eso conseguiremos otro material importante que teníamos pendiente de conseguir que son exactamente esas setas y con ellas podremos hacer pociones ¿esto no era material? no no es material vale con ellas podremos hacer pociones de brillo de modo que ya podré utilizar pociones para ver mejor en la oscuridad y aparte las de brillo y con esto veremos en todo momento genial lo cual siempre será mucho más cómodo entonces vamos a guardar los conejitos eso sí ya hemos visto que es efectivo lo de utilizar estatuas de conejo pero realmente es más valioso el tema de los peces hombre puedes hacerlo toda la vez no tienes que limitarte pero solo con la de peces ya vas más que de sobra para tus necesidades entonces medidor de profundidad no necesito otro pero bueno pues si hagas lo voy a guardar esto lo vamos a utilizar ahora lo demás es para vender todo menos el ojo de cazulu que lo voy a guardar aquí y el aumento de vida en materiales varios puede ser un lugar aceptable así como también aquí guardaremos estos cofres y esto es andar sobre el agua de modo que tenemos por aquí vale entonces toma señor para ti para ti para ti para ti para ti y para ti para ti y esto lo colocamos ahí podríamos hacer utilizando esto diferentes muebles utilizando hielo como es habitual en ese tipo de objetos y ahora tengo que combinar así las botas con los patines y con esto consigo una versión superior que ya prácticamente yo creo que me durará casi hasta el final de la partida si no hasta el final combina ambos efectos podemos correr rápidamente y nos da movilidad extra en el hielo con lo cual no nos deslizaremos que quieras que no es bastante positivo ahora llega el momento clave que es el siguiente eh catorce joder me voy a quedar con esto no necesito wording venga me quedo con 3% de daño por ahora ya reforjaré esta wording en otro momento cuando le demos más caña a los pececillos pero ya veis que el dinero dura muy muy poco así que es bastante necesario el uso de las fábricas vale pues con esto creo que todo en orden así de primeras podríamos irnos a lo otro solo quiero consultarte una cosa pero no esto ya no es material así que estamos en la última versión de las botas perfecto y con ello pues nos iremos entonces hasta aquí ignorad el timbre que acaba de sonar de mi casa y con esto sí no me dejó nada vámonos para allá está un poquito lejos pero con las botas y tal no tardamos nada en llegar esto sí lo quiero recoger que se me ha pasado a mí se me ha pasado lo he visto cuando ya había pasado de largo aparecen con bastante frecuencia esas plantas lo cual le parece un diseño muy bueno porque en parches anteriores o diferentes versiones del juego lo de los tintes quedaba un poco en segundo plano casi siempre merecía más la pena vender el tinte como tal o el material por 20 de plata y con ello no utilizar tintes que estaban bien como curiosidad pero quizá no se les sacaba tanto partido habitualmente mientras que ahora como tenemos estas plantas extrañas que recoges directamente y que las entregas a cambio de 3 tintes encima pues al momento ya tienes un set completo de apariencia alternativa digamos y por lo tanto más a menudo lo utilizas yo creo y resulta mucho más cómodo voy a utilizar la muramasa contra estos capullitos eso es y ahora bajamos por aquí me da igual que me golpeen un poco porque tengo ahora mismo defensa de sobra si bien las botas también deberían estar a más 4 pero bueno sigamos bajando un poquito más exactamente si puedo dar la vuelta por aquí aparentemente no lo tengo descubierto porque no lo he visitado previamente pero así de primeras parece que sería correcto y al final se me ha olvidado de hacer la vagoneta de otro material es satisfactorio pirarte así con el riesgo que conlleva también por supuesto aquí me he pasado de largo pero ya que estamos vamos a ver hasta donde nos lleva vale pues hasta aquí de acuerdo desmontémonos y ahora es cuando nos ponemos a explorar con cuidado mira otro momento de vida en su momento no he encontrado casi ninguno y ahora que tengo la vida como digo a tope dentro del límite inferior al margen de frutas y modificadores pues encuentro bastantes más con bastante facilidad pero bueno lo que hemos venido a buscar es exactamente esto setas brillantes y por supuesto si encontramos alguna cosa más en el proceso pues también será bienvenido aquí está mi amigo cerdito uno de estos uno de estos e incluso una de estas ya que me sobran otro aumento de vida por ahí ya estoy por dejarlo y todo porque más faroles de esos no voy a necesitar yo creo así de primeras y para vender pues tampoco me hace mucha falta teniendo otras alternativas más directas para conseguir dinero pero bueno vamos a recogerlo porque en este bioma o mini bioma aparece con frecuencia sí el aumento de vida o los aumentos de vida además de muchas trampas así que cuidado también con ello y parece ser que tenemos un edificio que antiguamente tampoco salían de forma natural así que eso también es nuevo con un cofre por supuesto de este bioma y temática lo cual me apena un poco el hecho de que por lo que he comprobado hasta el momento estos cofres nuevos digamos este no es nuevo como tal que ya se podía fabricar antes pero sí estos que aparecen ahora de forma natural en diferentes mini biomas incluyendo el de mármol y también de granito en su interior tienen el contenido de un cofre dorado efectivamente no tienen digamos objetos especiales para este mini bioma o este tipo de cofre entonces eso decepciona bastante porque lo que hubiera molado más obviamente sería que tuvieran objetos específicos a ese bioma comprendo que lo hayan hecho así porque al fin y al cabo hay un tiempo limitado y han puesto tropecientas mil cosas así que no me voy a quejar para nada el parche es genial el 1.3 pero si hay una pega que le puedo sacar en plan queja mínima que no es queja siquiera sino pues algo que me hubiera gustado ver sería eso objetos específicos a cada cofre de ellos porque te hace ilusión encontrarlo y después ves que no es para tanto pero bueno aún así está muy bien y más por el hecho de que a veces puede costar un poquito encontrar cofres dorados de todos modos así que de esta forma te aseguras que antes o después encontrarás objetos de los que pueden salir en los mismos vale por aquí tenemos gemas varias pero la que más me interesa es el rubí si bien ya hemos conseguido la montura correspondiente hablando de rubíes aquí tenemos uno así que ya no lo necesito de forma directa vamos a abrir ese cofrecito otro edificio más no sé si es cosa mía pero me da la sensación de que los edificios también son mucho más comunes y tenemos estatua de estrella genial el contenido no es gran cosa pero lo aceptaremos hacemos igualmente por ejemplo así así y diría que así la verdad es que he recogido un montón de basura en el momento un montonaco de basura y por aquí nada más en plan importante entonces hacemos así quick stack y ya está la cuestión es que lo que he venido a buscar son las setas brillantes de forma principal que las tenemos por aquí 25 no son muchas pero bueno es aceptable y de forma secundaria las semillas de las mismas para poder formar mi propio mi propio bioma artificial en la superficie entonces los objetivos principales los acabamos de cumplir y ahora voy a recoger estos rubíes voy a echar un vistacito rápido muy muy cortito por la zona y voy a volver a casa voy a procesar materiales vender cositas y nos vamos a otros temas ¿qué otros temas tenemos pendientes? pues por supuesto matar a la abeja reina es uno principal también buscar el resto de hitras flotantes si bien lo que es la herradura ya de por sí no creo que la use mucho porque no queda tanto para que accedamos al hard mode relativamente por lo menos puedo tardar un poco más un poco menos por ir mostrando todo lo posible que es lo que estoy haciendo hasta ahora mostrar todo lo posible dentro del 1.3 si por eso estoy siendo un poquito más lento pero al margen de eso sí que vamos a llegar dentro de relativamente poco y en ese momento ya compraré directamente las alas que ya de por sí pues nos evitan el daño por caída entonces no creo que me haga tanta falta por ese motivo y tengo bombas en el inventario no bueno tengo estas pero ya da igual sí que me suele gustar llevar bombas pegajosas precisamente para recoger este conjunto de gemas y diferentes elementos que encuentras a veces y que te da pereza picar de forma directa entonces vamos a recoger un poquito más de nada para asegurarme que tengo suficientes materiales que la verdad es que han salido un par de biomas un poquito limitados en ese sentido y ya está yo creo que nos podemos pirar vamos a matar a este y nos piramos de vuelta a casa vale pues con ello vendemos basurilla cuanto antes es decir exactamente esto 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 lo voy a guardar por si acaso esto fuera esto tengo tropecientas tropecientos anillos de esos fuera esto lo guardaremos y lo demás es para guardar todo sí yo creo que sí entonces quick stack quick stack y en el caso de las setas y demás vamos a guardarlas aquí y las semillas las debería replantar en cuanto pueda no sé dónde voy a poner ese bioma artificial pero yo creo que un buen lugar sería por aquí a distancia media quizá elevado o quizá bajo bueno tiene que estar en la superficie sí para el tema del hard mode este lugar no estaría mal que no tiene nada dedicado de forma específica más allá de este pequeño bosque pero cuando activemos el hard mode como no sabemos dónde va a ir la corrupción y el hollow pues habrá que verlo entonces de momento esperaremos un poco esto es para guardar esto es para guardar cofre por aquí y estatua por acá junto al corazón y esto lo guardamos junto a los tintes de momento no estoy procesando los materiales porque no estoy utilizando esos colores pero ya veis que estoy acumulando bastantes de diferentes tipos aún así y con esto nos da más tinte negativo que es exactamente que ya hemos puesto así que lo guardamos por aquí no sé si es porque es más común pero nos ha soltado un montón de veces ya el tinte negativo guardamos por aquí el dinerito y yo creo que podemos pasar a lo siguiente sí lo único sí voy a hacer ya las pociones que quería hacer inicialmente así me tengo que poner exactamente aquí algo curioso es que por ejemplo lo de procesar las setas estas de la corrupción que las tengo aquí en forma de polvillo para hacer el objeto de invocación junto a la carne podrida los trozos estos también como lo haces en la mesa de alquimia también puede ocurrir esto de un 33% de probabilidad de no gastar materiales entonces para eso sí que viene muy bien porque puedes hacer un montón de golpe y con bastante frecuencia vas a sacarles más partido con lo cual es un buen invento de modo que aquí tenemos lo que deseaba yo vamos a darle caña ahí por ejemplo nos ha salido gratis y no puedo hacer más porque tengo ya 30 en la mano así que guardamos por aquí algunas de ellas 5 que me llevo encima 5 de las otras y me llevo también algunas de batalla de batalla en este caso me refiero de defensa no son de batalla de forma específica en su nombre y alguna para esquivar un poquito más rápido y yo creo que con esto voy más que servido sí vale pues nos vamos nos vamos a la jungla a enfrentarnos a la abeja reina aunque realmente la abeja reina si bien es un jefe fácil suele ser recomendable en muchos casos enfrentarte a ella en la superficie en lugar de la colmena porque en la colmena tienes menos movilidad suelen ser más reducidos el tamaño que puedes encontrar y por lo tanto tienes menos espacio para esquivar y demás y luego aparte también para lanzar proyectiles y demás muchas veces la abeja reina se queda medio oculta en los bloques digamos lo cual la protege entonces eso me preocupa un poco porque no sé cuál es la variante que va a tener en el modo experto y por ese motivo no sé cómo afrontar el combate más allá de cómo lo haría de forma normal entonces si una buena técnica es en lugar de romper digamos la larva que hace que se invoque el jefe otra planta extraña lo que tendría que hacer es en su lugar en la superficie formar una zona de combate un pequeño estadio y crear el objeto de invocación recogiendo materiales de forma normal para dar un bajoncito ahí no sé por qué algo está procesando el juego igual es porque soltó antes 50.000 conejos y ahora anda un poco lentito por momentos realmente cuando te pides de la zona los conejos desaparecen así que no creo que sea por eso pero sí que ha dado un tironcillo algo está ahí planeando entonces de momento cuidadito que estoy yo muy tranquilo pero por supuesto en un momento dado te pegaron un par de mordiscos y la vida te baja fácilmente y el punto de bajada estaría por aquí la verdad es que no tengo una bajada directa normalmente suelo hacer una bajada recta digamos al interior de la jungla para mayor comodidad y en este caso pues debería hacerla exactamente donde está el templo es decir desde el templo por ejemplo así hacia arriba más o menos por esta zona pero de momento por no perder el tiempo no lo voy a hacer me voy a tomar eso sí todas las pociones que tengo ahora mismo me voy a adentrar aquí de forma directa y nos vamos a la colmena que en su momento encontramos obviamente va a haber más por ahí en diferentes puntos pero en su momento encontramos una así que aprovecharemos esa vamos a ver directamente por aquí estoy viendo algunos tintes y eso pero nada es especialmente importante mucho cuidado pasar junto al mármol que estoy bajando yo muy motivado y si me petrifican justo en el aire pues adiós muy buenas porque me doy un golpetazo que muero directamente en su momento supongo que me dejé esta estatua realmente la del corazón quizá bueno realmente tanto la del corazón como la de la estrella igual tienen menos uso que otras porque en su lugar puedes poner cualquier tipo de criatura que vaya muriendo y precisamente si te falta maná o te falta vida cualquier criatura de las que son enemigas te pueden soltar precisamente esos recursos entonces no necesitas esa estatua en concreto sino que con el diseño que ya os he mostrado hace un momento pues se puede hacer lo mismo es decir obtener corazones así como estrellas de maná pero bueno así está bien o si te da pereza hacer el otro circuito pues es más simple hacer el de estas estatuas una conexión totalmente directa vale aumento de vida por aquí y tenemos ahí la larva hay que tener mucho cuidado porque por ejemplo para invocar a plantera tienes que romper el bulbo con el pico como tal o cualquier equivalente mientras que la larva cualquier proyectil lo destruye o la destruye vamos entonces es especialmente peligrosa en ese sentido adiós